El Ministerio de Educación realizó la distribución de la merienda escolar en el Colegio Experimental México de Managua. Les ayuda a ellos más que todo a que ellos tengan un desarrollo en su crecimiento, en su aprendizaje y que mejor que tener su estómago lleno y poder aprender mejor. Parece excelente el apoyo del gobierno para nosotros los padres y claro, parece excelente. Sí, yo pienso que entre el padre y el docente tiene que existir una comunicación absoluta para que pueda el padre estar actualizado por todo lo que tiene que pasar aquí en el colegio del niño. Para Noticias 12, Gloria Campos.